¡Suscríbete al canal! Ya estoy viejo, estoy bien bajo, estoy bien bajo Órale, por puto Nice ¿Quién crees que lo mató? Tú Yo no Joder, sabemos por qué No, lo mató una bala No, yo Tienen otros mas, ¿Quién es lo que me soy yo? Tienen otros mas, ¿Quién es lo que me soy yo? Tienen otros mas, ¿Quién es lo que me soy yo? Ya me salto, voy a tomarme Ya, otro Ya me salto, ya me salto ¿Quién es? Estamos deteniendo en el arribo, tío. Verga, está a través de mí. 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 ¡Suscríbete! ¡¡Cuscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué video se va a hacer! ¡Adiós, yo te voy a matar! ¡¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El bug es aquí en la llave de piedra ¿Será que hay una llama? ¿Dónde? ¡Corre! 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 ¡Se larga! ¡Aquí! ¡Por aquí! Ahí será ¡Cuidado! ¡Cuidado, señor! A ver, ¿esa me la llevo o no te la llevo? ¡Llévatela! Sí, pero ya se la llevó El Lewin Pero mira, le saqué varias armas ¿Las llamas son de dónde? De Perú, ¿verdad? Entonces, por ahí uno Sí El Lewin El Lewin Verga, me caí por pendejo No, no, no El Le la llevo Puede para aquí Puedo para aquí ¡No, madre! ¡A detrás de ti! ¡A detrás de ti! ¡Ya lo viste! ¡No, madre! ¡Ya bajaron a los punches! Ahí, Erwin, por donde tú vas, hay tres, hay tres ahí. Por la gasolinera, por la gasolinera. Hay tres. ¡Vete, vete! Va uno a otro de ti y uno tienes adelante y otro en el medio y otro atrás. O sea que tienes tres. ¡Vete, vete! ¡Ya, lárgate mejor! Porque si no. Sí, porque hay varios. ¡Ya, li, vete! ¡Ahí me la estoy con el hospital! ¡Alvídanos! Dile, aléjate de mí. ¡Ajá! Ok. Se fueron, va. Sí, ya se fueron. Porque esos güeyes que... No, esos güeyes se fueron. Se regresaron. ¿Por qué? Porque había unos tirados. Yo creo que eran de su camada ellos. Mira ahí están. Puta madre. Ando buscando mierda Mierda tenemos aquí Perfecto ¿Por qué? ¿Están diciendo que quieren mierda? Mierda Acuérdate que vivir con las calles Mierda No sabemos Si no te buscas, te maté No me lo quiero 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 Ante los nuestros equipos Puedo jugar así Puedo jugar así ¿Puedes dejar el tercero? Ok, es un puto De trío Contra ello Y ando desesperado Se me van buscando Entonces como Quedaste tú solito Hay 3, 3, 3 Hay como Mira son 4 equipos No hay 4 personas Gracias Si te pegan y tú haces eso Te caes chido Si Ya Ya me tienes Ya me tienes No hay Todo voy a recargar esa madre Si me tengo que cagar Ah, hasta me queda un buen punto No hay que caer, no hay que caer Oh my god Ramazón, Ramazón, es un equipo contra ti solo, güey. Ya vi que es un equipo. Equipo desesperado. ¿Cuánto le da si gana esta partida? Está solito él contra Trieste. ¿Están reviviendo, no? Si, lo están reviviendo. ¿Cuánto le da si la gana él solo? Yo le invito al bufé. ¡La merga! ¡Tu madre! Un bufé, ya está, ya está, ya está. ¡No mames! ¡Wey, no mames! Habían todo un equipo contra él solo, güey. ¡No mames! ¡Estoy bien vido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, voy a tomar todo el gameplay! Voy a tomar todo el juego. ¿Qué dice? Un desgraciado ratón. Un desgraciado ratón. Un desgraciado ratón. Un desgraciado ratón. ¡No, no! No! ¡Pongioraste!